La Fiscalía Regional de la Zona Centro Jalapa obtuvo nueve autos de vinculación a proceso en contra de policías municipales de Naolinco y uno más en contra de un civil por la probable comisión del delito del secuestro agraviado. Con anterioridad, la Fiscalía Regional obtuvo una vinculación a proceso por el mismo delito en contra de otro civil porque a la fecha ha procedido penalmente en contra de 11 probables secuestradores. Basado en la contundencia de los datos con prueba presentados, el juez de control dictó auto de vinculación al proceso penal 100-2018 en contra de Juan N, Humberto N, Jacobo N, Mario N, Humberto Rafael N, Librado N, Luis Alberto N, Bisbach N, Juan José N, Rosa María N y Jorge Armando N. A los vinculados a proceso les interpusieron medida cautelar de dos años de prisión preventiva y fue concedido el término de seis meses para la investigación complementaria. En consecuencia, fueron internados en el reclusorio regional ubicado en Pacho Viejo, municipio de Coatepec. Para Abacom, Lidibet Murillo.